En el entorno actual encontrar rentabilidad es que a veces es más complicado, por eso la diversificación de las carteras resulta bastante importante. Hay productos como es el Global Multi Asset Income de Fidelity que hace esto y que obtiene rendimientos importantes para las carteras. Para hablar de ello se encuentra con nosotros Domingo Barroso que es director de ventas para España y Portugal de Fidelity. ¿Qué tal? Encantado de recibirle. Encantado igualmente Héctor. Como decía, este producto Global Multi Asset Income de Fidelity, ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente? Pues qué es, vamos a ver, yo lo definiría como un fondo multiactivos, que es un fondo multiactivos y además global. Cuando decimos multiactivos es que puede invertir en todo el espectro de activos. Vamos a ver, si podemos coger lo que es acciones, pues cogeremos las acciones, cogeremos renta fija, cogeremos liquidez. Dentro del equity o de todas las acciones podemos elegir cualquier región y cualquier sector. Y dentro de la renta fija, según el ciclo que estemos, cogeremos renta fija con más riesgo o menos riesgo. Gobierno, investment grade, high yield, emerging market. Es decir, cubrimos todo el amplio abanico de acciones, renta fija, liquidez. Adicionalmente, el fondo tiene un 10% de gestión alternativa. Es decir, hemos visto que en momentos como este queremos incorporar activos que no sean direccionales al mercado y metemos 10% de gestión alternativa. ¿Qué tenemos ahí dentro? Infraestructuras, leasing de aviones, energías eólicas. Bueno, tenemos un fondo multiactivos dinámico porque además ajustamos el peso de cada uno de los activos al ciclo de mercado, con lo cual se va adaptando a cada momento de mercado. Y la siguiente cuestión que quería hacerle es, sabemos que este producto tiene tres grandes objetivos. ¿Cuáles son? Pues el gestor tiene tres objetivos, como tú me ha mencionado. El primero de esas es proteger el capital. Cuando decimos proteger el capital no es garantizar el capital. No significa garantizar el capital. Significa que ante caídas de mercado el fondo debe hacerlo mejor y así lo hace. Cuando hay una corrección de mercado el fondo está protegido, bien diversificado y tiene sus coberturas para hacerlo mejor. Eso se llama proteger el capital. El segundo objetivo importante es tener una volatilidad controlada y el gestor lo consigue. Tiene una volatilidad hoy en día de 2,9, ni siquiera llega al 3%. Pero si cogemos series un poco más largas está en el 3,5. No va a variar más o menos. 3,5 o 4 a largo plazo. Ahora está en más cauto y está en el 2,9. Con lo cual, segunda característica importante, volatilidad es muy baja y controlada. Y la tercera, la más importante para mí, es que tiene un objetivo de generación de rentas. De 4,3 actualmente. Es decir, empezamos con un 5% de generación de rentas y hoy en día estamos 4,3. ¿Por qué? Porque los activos de generación de rentas son muy caros. Y si queremos seguir manteniendo el 5%, subimos la volatilidad y no queremos subir la volatilidad. Con lo cual, estamos repartiendo ahora una renta de 4,3. Esto es muy sencillo. Es como el que compra un inmueble y tiene una renta. Bueno, pues el fondo reparte una renta anual, quien la quiera recoger, quien no la puede dejar en el fondo, de 4,3. Con lo cual, es más predecible. Porque sé que vía rentas le gano 4,3 de rentabilidad al producto. Una tercera cuestión y es en relación, obviamente ya entrando dentro de lo que es el producto, ¿cómo está posicionado ahora mismo? Pues está posicionado un poquito más cauto. Seguimos siendo optimistas. Estamos en el último momento del ciclo, el ciclo más maduro, con subida de tipos, con todos los escenarios que ya todos conocemos todos. Y el gestor está diciendo, sigue siendo positivo. No es que me deshaga de las acciones ni de los activos de riesgo, pero tengo que ser más cauto. Con lo cual, todo el tema de acciones lo estamos pasando a mercados un poquito más defensivos. Posiblemente nos guste más Estados Unidos que otros mercados. Con metas más reducidas, con sectores un poquito más defensivos. La parte de renta fija, estamos reduciendo la parte de high yield, entrando más en América y en Asia que en Europa, por el riesgo que hay en Europa. La parte también de renta fija, estamos viendo que hay valor en el bono gobierno americano a 3,15, el bono a 10 años. Es decir, empieza a ser atractivo ya. Concluyendo, la cartera se está haciendo un poquito más defensiva. Creo que es lógico que la cartera sea un poco más defensiva. Y así es como estamos. Positivos, pero más cautos en la cartera. Y ya para finalizar, simplemente, un inversor que entre en este producto, ¿qué volatilidad puede esperar? ¿Y qué tipo de retorno se puede prever para invertir dentro de Global Multiaset Income? Pues te cuento dos datos. Volatilidad, lo hemos dicho antes. Actualmente la volatilidad a un año es de 2,9. Es muy baja. Ni siquiera llega al 3%. Pero yo cogería volatilidad a tres años también, porque el fondo a tres años tiene una volatilidad del 3,5. Eso es lo que podemos esperar. Pero hemos dicho antes que el fondo está más cauto y tiene volatilidades muy bajas de 2,9. Rentalidades. Si cogemos el fondo en dólares, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, es decir, con un año, el último año, el fondo ha ganado 1,8. Que no está nada mal para productos conservadores. 1,8% el fondo en dólares. Si lo pasamos a clase hecheada, que muchas veces el inversor europeo quiere clase hecheada, la rentabilidad se reduce a menos 0,8. Efecto divisa, nada más. Pero fíjate como el producto, en su denominación original, que es dólar, la ha sacado a un año 1,8 al mercado. En este caso, no al mercado, perdón, el producto. Pero en la clase hecheada se queda en menos 0,8. Eso es lo que podemos esperar un poco. Pues nos quedamos con todas estas ideas. Como siempre, un placer contar con usted aquí en este espacio. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad de fondos de inversión y mercados